¿Qué es la obra de Límpicos? Bueno, pensate recorriendo una vez más lo que es la obra de Límpicos. Así es, y muy contento de ver el avance que la obra viene teniendo. Un edificio, como decíamos recién con el Ministro, que va a ser muy importante para la capital provincial. Es un edificio que va a marcar un estilo, una voluntad que tiene el gobierno provincial de darle a la capital de los rionegrinos los edificios públicos que la ciudad está necesitando. Y felizmente nosotros en los últimos años hemos podido incorporar nuevos edificios a la administración pública en un proceso que puso en marcha el gobernador de Tinec justamente para que dejemos de adquirir y podamos tener nuestros propios edificios para el funcionamiento del gobierno de la provincia. Ministro, bueno, gran avance. Sí, 3.600 metros cuadrados. Esta es la parte que se entusiasma a la gente, ¿no? Que es la obra gruesa, se están haciendo en estos momentos todo lo que es el llenado de la primera loza. Continúan dos pisos más para arriba. Es un edificio de planta libre, donde, como le explicaba recién a Pedro, cuando uno circule por la vereda va a haber en el vidriado todos los departamentos y los lugares de administración. Acá está la parte de atrás, en donde están las escaleras de incendio, en donde van a estar los estacionamientos para los empleados. Y como siempre decimos los arquitectos, hay edificios que hacen a la ciudad. Este edificio forma a la ciudad. Como siempre, arquitectura por adentro, urbanismo por afuera. Y como remarcaba Pedro, jerarquiza el paisaje urbano de nuestra querida capital y sobre todo, bueno, una demanda de toda la vida, tanto de los trabajadores del IPRO como de su directivo, de contar con esta sede de nuestra gran obra social. Gracias por ver el video.